hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo del año de los del lonto y les voy a contar qué es lo que hemos estado haciendo en enero hasta la fecha y lo que se viene en febrero estuvimos el 13 y 14 de enero cubriendo el campeonato de baby por rismo organizado por la liga antioqueña y a ellos muchísimas gracias por tenernos en cuenta que están las mejores escenas detrás de cámaras Como se pueden dar cuenta, este campeonato de Baby Porrismo es de solamente los niveles más pequeños, estuvimos viendo equipos hasta nivel 2 y 3 máximo. A la Liga Antoqueña de Porrismo, muchísimas gracias por invitarnos. El lunes 16 estuvimos en la escena oficial de lanzamiento de nuestro campeonato Continental Stars, allí estuvimos alrededor de 40 personas, muchísimas gracias a todos los entrenadores de Antioquia que estuvieron compartiendo con nosotros y que desde ya están apuntadísimos para participar en nuestro campeonato internacional Continental Stars. Recuerden que aún hay cupos disponibles y que la primera etapa de inscripciones cierra este 31 de marzo. Aquí está toda la información para que se pongan en contacto con nosotros y reserven su cupo en la etapa más económica, tanto para los equipos nacionales como los internacionales. Hasta el momento de enero también va a estar viajando Juan Camilo este fin de semana para cubrir un campeonato en los Estados Unidos de la mano de World Cheer Co. A Víctor Martínez, muchísimas gracias por tenernos en cuenta y también les vamos a estar contando cómo son estos campeonatos internacionales que están bien interesantes para que cuando todo el tema de las visas ya esté un poco más suave, pues podamos empezar a viajar y participar también con World Cheer Co. en los Estados Unidos. Para febrero se vienen varias cositas muy importantes. Lo primero es el 11 de febrero, tenemos el aniversario de Golden Dance Academy. La academia cumple 25 años de estar, 25 años dándola toda y representando nuestro país a nivel internacional y nacional, así que invitadísimos todos a celebrar este aniversario de Golden Dance Academy. El 17, 18 y 19 de febrero los invitamos a participar de la International Conference, la conferencia internacional más importante de Latinoamérica, donde podrán ver clases exclusivas en gimnasia, en dance, en cheerleading. También habrá un curso de juzgamiento súper específico que nos sirve para actualizarnos de todos esos cambios que se vienen en el año 2023. Y otras actividades interesantes como un Stone Challenge, que es una competencia de Partner Stones, donde el campeón va a poder ir a representar a nuestro país en un campeonato internacional. En Canadá también tenemos el Fashion Show con diferentes marcas de nivel nacional que van a presentar todos esos outfits para usar este nuevo año. Y también una charla específica para nuestras empresas a nivel de administración y de marketing que le va a dictar el CEO de Tumble USA, que es Alex Ariza. Así que todos invitadísimos. Acá también está la información para que se inscriban de una a la International Conference. Y de una vez les cuento que en marzo tenemos el primer campamento de este 2023. 25 y 26 de marzo lo organiza All Cheer Company y es esta oportunidad para salir de la rutina. Siempre estamos entrenando en gimnasios, en espacios cerrados en nuestra ciudad o en los parques, pero este campamento se desarrolla a las afueras de la ciudad de Bogotá, en Villeta, Cundinamarca, donde van a poder aprender muchísimas cosas nuevas en habilidades de Partner Stone, de todo lo que necesitan para sus coreografías. Y al mismo tiempo tienen este espacio en un clima delicioso para estar en piscina, para compartir, para, no sé, salir de la rutina que normalmente tenemos en todos nuestros entrenamientos. Y allí vamos a estar Lucho y yo, así que invitadísimos a vivir este All Cheer Camp Neon Party, que cierra con una fiesta espectacular de Neon, para que nos encontremos todos allá y vivamos un fin de semana diferente. Y eso es todo por este capítulo. Bastante información, así que guarden el video, comenten y cuéntenos donde quieren que entrenemos este año. ¡Chao!